¿Qué ha sido la evolución de Tebomorfosis en Colombia? Ha sido singular la evolución de Tebomorfosis en Colombia porque se ha tropicalizado, es decir, ha adoptado elementos muy particulares que le ha aportado la producción colombiana y específicamente Zoom a esta serie. En todos los demás países donde se hace, se hace siempre en la misma ciudad, por ejemplo, Tebomorfosis en México siempre es en Guadalajara, Tebomorfosis en Brasil siempre es en San José de los Campos, Tebomorfosis en España siempre es en Valencia, España, y en Centroamérica siempre ha sido en Costa Rica, no obstante, Tebomorfosis en Colombia ha sido en Bogotá, ha sido en Medellín, ha sido en Santa Marta y ahora es en Cali. Con el tema de los derechos de autor lo podría resumir en la siguiente frase, tenemos una regulación análoga para una explotación digital de los derechos de autor. Lo que tenemos que hacer es provocar las discusiones y despertar el interés por la investigación y el autoaprendizaje, motivar, enseñar al alumno al autoaprendizaje, porque por eso ya ahora ya no hablamos de bibliotecas, sino de centros de autoacceso a la información.